Música Muy buenas a todos gente, maquinez, bienvenidos al Kauna del canal La sección más complicada de todo el canal Sección que consiste en vencer a todos y cada uno de los Kauna Para convertirse en el campeón de aquí del canal Actualmente está intentando completar el desafío Extreme Un jugador bastante bueno que ya se peleó con Machakasaurio Ya se enfrentaron y consiguió Extreme la victoria Hoy a Extreme le toca contra mí Yo también estoy en esta sección como Kauna Y no se lo voy a poner nada fácil a Extreme Extreme lo va a tener muy complicado contra mí Va a tener que hacer un muy buen combate si quiere llevarse la victoria Así que gente, vamos al combate Empieza Extreme el combate con su Garchom Y yo he empezado el combate con Persiana Lola Entra Persiana Lola a pelear Ya sabéis que es lo que va a hacer Persiana Lola Pero sin embargo Garchom se adelanta Porque el Garchom de Extreme es Scarf Así que se adelanta a mi Persian Golpea con Terremoto Me quita bastante vida Y yo he utilizado última palabra Ataque que le baja El ataque físico y el ataque especial A Garchom Así que vuelve mi Persian a Lola A mi Pokeball Y meto en el combate a Feromosa Podría tirar tranquilamente un Rayo Hielo Pero tiene Pokémon que lo podrían parar tranquilamente Como por ejemplo es Tapu Fini Que es quien está entrando ahora mismo al combate Así que me adelanté a este cambio Y ahora veremos con qué ataque golpeo Porque primero se activa la habilidad Nebulo Genesis De Tapu Fini Y metí el Puya Nociva Ataque que le quita más de la mitad de la vida A Tapu Fini Tapu Fini va a recuperar un poquito de vida Gracias a los objetos restos que lleva Equipado Retira nuevamente a Tapu Fini Va a volver a cambiar de Pokémon Y mete en el combate a Garchom Yo seguí con Puya Nociva Porque ya sabéis que mi Feromosa También es Scarf Así que no puedo cambiar de movimiento No es muy eficaz Ese Puya Nociva contra Garchom Pero le quito un poquito de vida Aunque el con Piel Tosca También me quita a mí Otro poquito de vida Retiro a Feromosa Y mete en el combate a Miu Entra Miu a pelear Y Garchom ha utilizado Avalancha Probablemente Extreme pensó Que yo pensaba que iba a meter Terremoto Y metería a Charizard para esquivarlo Por lo que ese Avalancha está muy bien visto Por parte de Extreme Sin embargo Entró Miu Extreme retira a su Pokémon Y mete en el combate a Alakazam Sin embargo Yo me adelanté con un desarme ataque Que le va a hacer mucho daño a Alakazam No le va a quitar la Mega Piedra Pero sí que le va a hacer muchísimo daño Ya veis que le ha quitado Una barbaridad de vida Sin embargo Alakazam es más rápido Y encima activa su Mega Piedra Vamos a tener en el combate A Mega Alakazam Que es más rápido Todavía Ahí lo tenemos Mega Alakazam Alakazam acaba de Mega Evolucionar Y con la habilidad Rastro Va a copiar mi habilidad Sincronía Se va a adelantar Con un potentísimo Bola Sombra A ver si Miu consigue aguantarlo Sí Consigue aguantarlo Y eso que había sido golpe crítico De no ser golpe crítico Me habría quitado menos vida Así que otro desarme Y tumbo a Alakazam La Mega Evolución de Extreme Alakazam cae Debilitado Un Pokémon menos para Extreme De momento cojo yo Ventaja en el combate Se va ahora el campo de niebla Y entra a pelear Mimikyu Entra Mimikyu Al combate Mimikyu Que se va O sea me va a golpear Con cara Antoña Por si Extreme Pensaba que yo iba a cambiar O bien a Persian Alola O bien a Greninilla Que son tipo Siniestro No Dejé a Miu Recibiese cara Antoña Y Miu cayó debilitado Sin embargo Ahora entra al combate Feromosa Que golpea con ida Y vuelta Golpea a Mimikyu Le rompo el disfraz Y Feromosa Vuelve A la Poké Ball Entra Feromosa A mi Poké Ball Tengo que cambiar De Pokémon Y voy a meter ahora En el combate A Charizard Ahora Sí que sí Entra Charizard A pelear Mimikyu Utiliza Danza Espada El ataque que le va a subir Por dos El ataque físico A Mimikyu Mimikyu está ahora Muy busteado Y activo la Mega Piedra La Charizardita X Activo La Mega Piedra Vamos a Mega Evolucionar Tenemos a Mega Charizard X En el combate Y ojito Porque no utilicé Danza Dragón Sino Puño Fuego Golpeé con Puño Fuego Porque si me golpeaba Con Garra Umbría Ahí lo tenéis Me iba a dejar Muy tocado De hecho Ahí está Golpe crítico Además Además de no ser crítico También me hubiese dejado Muy tocado Y después me remataría Con un Sombra Bill Sin darme la posibilidad De golpear Por lo menos Golpeé un poquito A Mimikyu Ahí lo tenéis Sombra Bill Metí sin embargo A Magneton Vamos a recibir Ese ataque De parte de Mimikyu Que lo aguantamos muy Pero que muy bien Y él retira a su Pokémon Mete en el combate A Garchomp No me esperaba a Garchomp Sino que me esperaba A su Magnezone Así que Poder oculto Que había utilizado Contra su Magnezone Pero sin embargo Entró Garchomp Así que lo para tranquilamente Tengo que retirar A mi Magnezone Y meter en el combate A Charizard Toca sacrificar Al pobre Charizard Me cae un terremoto De parte De ese Garchomp Así que Charizard Cae debilitado Se me debilita Mi Charizard Charizard Cae debilitado Tiene que volver A la Pokéball Así que Un Pokémon menos Por mi parte Ya he perdido Dos Pokémon Entra a pelear Persianalola Ya sabéis que Persianalola sale Para meter El última palabra Bajar las estadísticas De Garchomp Y volver a la Pokéball Sin embargo Como Garchomp Es Scar Se adelanta Recibo ese terremoto Ataque que me quita Bastante vida Utilizo última palabra Le bajo el ataque físico Le bajo también El ataque especial Y vuelve Persianalola Conmigo A la Pokéball Tengo que meter A otro Pokémon Meto en el combate A Feromosa Entra Feromosa A pelear Podría caerle Otro Rayo Hielo Otro Puya Nociva Y por eso Meto en el combate A Magnethon Sin embargo Yo me adelanto A este cambio De parte de Extreme Y le cuelo El patada salto alta Patada salto alta Que no falla Magnethon Que cae debilitado Se debilita Magnethon El Pokémon de Extreme Así que un Pokémon Menos para él Sin embargo Con Ultra Impulso Me aumento el ataque físico Y al ser Scarf Cosa que Extreme Sabe de sobra No puedo cambiar De movimiento Y meter en el combate A Mimikiu Obligándome a mi Al cambio Tengo que cambiar De Pokémon Y meter en el combate A Magnethon Que puede parar muy bien A Mimikiu Mimikiu que utiliza Sombra Bill Ataque que me va a quitar Un poquito de vida Golpe crítico además La Hax parece que hoy No va conmigo Carra Umbría De parte de Mimikiu Ataque que me quita Bastante vida Pero no me debilita Y con el Foco Resplandor Voy a conseguir Tumbar a Mimikiu Mimikiu cae Debilitado Se debilita a Mimikiu El cuarto Pokémon De Extreme Perdón El tercer Pokémon De Extreme Y entra al combate Garchon Entra Garchon Garchon que va a golpear Con Terremoto Decido sacrificar A mi Magnethon Magnethon va a caer Debilitado Porque así puedo meter En turno limpio A Feromosa Y darle un poquito De presión A Extreme Magnethon se debilita Como ya digo Entra al combate En turno limpio Feromosa Sé que no va a meter Así que retiro Así que retiro A Feromosa Y meto en el combate A Greninja Entra Greninja A pelear A Greninja Para recibir Ese Fuerza Lunar Sé que lo va A aguantar Lo va a aguantar Con 3 PS Más o menos Ahí está 3 PS Es super eficaz Me baja El ataque especial Y el Tapu Fini De Extreme Recupera algo de vida Gracias al objeto Restos que lleva Equipado Sin ataque especial Con un ataque De tipo agua Que es lo mejor Que puedo hacer Contra el señor Tapu Fini Y con la grandiosísima Defensa especial Que tiene Tapu Fini Sé que no le voy a quitar Prácticamente Nada de vida Así que otro Fuerza Lunar Va a conseguir Tumbar a mi Greninja Greninja cae Debilitado Es super eficaz Y el ninja se debilita Así que tengo que sacar A mi penúltimo Pokémon 2 a 2 por ahora En el marcador A Extreme le quedan 2 Pokémon Y a mi también Me quedan Solamente 2 Pokémon Meto en el combate A Feromosa Feromosa entra A pelear Feromosa va a ir Con Puya Nociva Si o si Pero Extreme retira A su Pokémon Y mete en el combate A Mandibas Mandibas puede aguantar El Puya Nociva Ya que es neutro Ahí está Puya Nociva Contra Mandibas Ataque que le quita Muy poquita vida Pero consigo envenenarlo Por fin un poquito De suerte A mi favor Aunque creo que no Afecta para nada Ya que el daño De un envenenamiento No grave Quita siempre Una poquita vida No es como el tóxico Que quita cada vez Más y más vida Retira a Feromosa Meto en el combate A Persian Persian entra A pelear A pelear Y Extreme También retira A su Mandibas Si yo hubiese dejado A Feromosa Con otro Puya Nociva Hubiese tumbado A Tapu Fini Me lo hubiese quitado De en medio Ya que es un dolor De cabeza Tapu Fini Recupera algo de herida Gracias al objeto Estos restos que lleva Que lleva equipado Persian utiliza Última palabra Habrá ataque que le va a bajar El ataque físico A Tapu Fini También el ataque Especial Va a volver A la Pokeball Y va a entrar Feromosa nuevamente Al combate Entra Feromosa de nuevo A pelear Feromosa que Va a recibir Ese fuerza lunar De parte de Tapu Fini Que le ha bajado El ataque especial Pero aún así Feromosa no consigue Aguantarlo Ya que Feromosa Es un papelillo Feromosa cae Debilitada Y solamente me queda Persian a Lola Poquito va a poder Hacer mi Persian Pero vamos a ver Si consigue Hacer algo Se disipa La niebla Entra Persian a Lola Al combate Persian Que es más rápido Que Tapu Fini Y al no estar La niebla Pues puedo intoxicar A Tapu Fini Es lo único Que creo que Voy a poder hacer Porque Tapu Fini Con un Fuerza Lunar Si no lo falla Que no suele fallar Ese movimiento Ahí está Fuerza Lunar Va a tumbar A mi Persian Persian Cae debilitado Y Xtreme Consigue La segunda victoria En el Cajuna del canal Gente Xtreme Se lleva la victoria Su segunda victoria Aquí en el Cajuna del canal Pero el combate de hoy Ha sido un combatazo Me encantó jugar este combate La verdad es que Hubieron muy buenas Predices en este combate Y al final Por un fallo mío Como siempre Al final siempre la lío Xtreme pudo llevarse La victoria Quizás si hubiese dejado A Magnethon con vida Y en vez de sacrificarlo Delante de Garch Me hubiese sacrificado A Greninja O por ejemplo Persian a Lola Pues a lo mejor Hubiese conseguido Poner más en aprieto A Xtreme Al final del combate Sin embargo Xtreme se lleva la victoria Así que Xtreme Enhorabuena Llevas dos Cajunas Vencidos Dos dedos por ahora Aún te quedan otros dos Aún te queda Unbe Y aún te queda Dani Que son Los dos Cajunas Más difíciles De vencer Te deseo Muchísima suerte Y nos vemos El sábado Que viene Aquí En el Cajuna Del canal Si os ha gustado Este combate Le podéis dar a like Dejadme un buen comentario Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Gente Adiós